El Partido Popular ha dejado Aragón en cuadros, con recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales. Es necesario un aumento del gasto social, necesitamos asegurar los derechos y para ello es necesario reestructurar los ingresos. Por eso a la ley de tributos que ha presentado el Gobierno hemos decidido presentar una batería de enmiendas que le den a ese proyecto de ley la valentía que el Gobierno no ha sabido darle. La valentía de mirar a la cara a esas empresas como Endesa o como Red Eléctrica, empresas que consiguen grandes beneficios usando y destruyendo nuestro medio ambiente. Decirles que se vale que se rasquen el bolsillo y dejen algo de dinero en la barra. Sabemos sin embargo que no afecte a la gente corriente, es decir, a ese autónomo que necesita su vehículo para poder trabajar, a la persona que vive en el medio rural o ese joven que se merece y quiere acceder a su primera vida. En Podemos sabemos quién es la gente corriente. La gente corriente no cobra 7.500 euros, no tiene un patrimonio de 400.000 o no se compra viviendas de medio millón de dólares. La gente corriente son aquellas personas que todavía están pagando los platos rotos de la crisis y a las que no se les debería pedir que sigan esforzándose.